Quilmes señores, en el final del partido Pérez Godoy, lo líquido en cervecero, señores, Quilmes se queda en primera división, Pérez Godoy, Quilmes 2, gimnasia 0. Y estar expuesto a este tipo de situaciones, fíjese, uno está parado gimnasia defensivamente, más allá de lo mal que ha defendido todo el tiempo, y una definición estupenda del joven Pérez Godoy, impecable, para picarle el balón, mirarlo primero a Moretti, y picarle